Hola, yo soy Marcos Traveler, es un gusto poder saludar a este canal. Pues tengo tantos años y, por cierto, llevo ya casi dos años y medio manejando bicicleta en la ciudad. Mi primera salida fue cuando un amigo, mi mejor amigo Gerson Mejía, me invitó a una rodada hacia San Cristóbal de las Casas. Yo empecé rodando con una rodada 24 de esas bicicletas rígidas y ahí me enamoré totalmente del ciclismo y dije, esto es lo mío. Después conocí a Pedro Moya, que tiene un movimiento ciclista acá en la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Empecé a salir con ellos y ahí fui agarrando un poquito más de práctica en la bicicleta y me llamó la atención. Después me añadí a Jefes Mountain Bike, que es un grupo de ciclistas que salen a montañas y a lugares al exterior de Tuxla Gutiérrez. Y dije, aquí me quedo y aquí me voy. Y en la actualidad me voy a dedicar al cicloturismo y voy a visitar Chiapas en bicicleta. ¡Uf! ¡Qué beneficio te voy a decir! La verdad es súper rapidísimo. Te puedes mover en la ciudad sin bronca alguna. El problema no son los ciclistas, el problema es los vehículos. Que déjenme decirles, en Tuxla todavía nos falta un buen de educación vial a todos, a los ciclistas también. Pero más a los que circulan en su vehículo. Y me movía acá en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, me movía para mi trabajo anteriormente. Me movía para ir a hacer las compras, para ver a los amigos. Y la verdad, a todos lados. Porque es una forma en la que te mueves más rápido en bicicleta que andar en colectivo esperando a que salgas de la parada. Entonces, la verdad, lo que no me gusta de andar en bicicleta es que yo soy una persona morenita. Entonces, el calor por ahí de la 1 a 2, 3 de la tarde es un poquito insoportable. Y como ustedes notarán, ya soy un negro mate. Entonces, es lo único que no me gusta, pero de ahí amo andar en bicicleta. Cuando voy en las carreteras lloro por andar en bicicleta. Porque es una sensación de libertad la que te da. Entonces, quiero invitarlos, por cierto, a que compren su bicicleta. No importa qué bicicleta anden. Lo importante es que hagan ciclismo en la ciudad y en lugares donde se encuentren. Claro que sí puedo contar muchas anécdotas, pero voy a ser muy breve. La primera fue cuando me atropelló un bocho aquí en Tuxela. La segunda fue cuando yo presté la bicicleta con un amigo y también lo atropellaron. Íbamos rumbo a la cima de las cotorras. Y la tercera, creo que todo ciclista lo ha hecho. Quise tratar de pasar más rápido en una curva rumbo a San Cristóbal de las Casas. Y dije, bueno, se me hace más fácil pasar por la montaña e ir por toda la carretera. Y pues no, me voy a quitar un buen de tiempo. Pero realmente no, no pude. Iba a la montaña con la bicicleta y me regresaba otra vez. Y había lodo. Y dije, no, no, no. Y con los que venían atrás ya estaban esperándome allá y se burlaban. Tío Irra, un saludo por cierto. Bueno, en Bici por Chiapas es un proyecto muy personal. Va sin fines de lucro. Realmente me nació. Y dije, ¿qué es lo que te gusta hacer, Marcos? Y dije, a mí me encanta conocer todos los lugares de todo México. Pero a veces nos hace falta poder visitar y conocer nuestro propio estado. Entonces se me prendió un poquito. Se me prendió un poquito y dije, bueno, ¿por qué no visitar el estado de Chiapas en bicicleta? Además, la mayoría lo ven como, ah, el güey de bicicleta. Güey, mi bicicleta vale más que tu bocho. Entonces, neta, es algo que me llamó la atención. Y dije, quiero visitar todo Chiapas en bicicleta. Y aparte de eso, reactivar el turismo. Y hay lugares en parte en el estado de Chiapas que hay lugares muy bonitos. Cascadas, hay ríos, la naturaleza es súper increíble. Pero a veces muy pocos conocemos estos lugares. Entonces creo que cuando nos metemos en una bicicleta, conocemos todos los lugares. Es cierto que puedes andar en moto y es más rápido en un vehículo también, en algún tipo de transporte. Pero te puedes quedar barrado en cualquier lugar. Pero la bicicleta puedes meterla en donde sea. La intención nuevamente de En Bici por Chiapas es reactivar el turismo en Chiapas. Pero no las tiendas de otros países. Sino nuestras fondas, nuestras tienditas locales. La señora que vende tamales, la señora que vende los elotes. Eso es lo que vamos a reactivar y vamos a dar a conocer en todo el Chiapas. Y sobre todo para que se animen a salir en bicicleta. La verdad es que sí tengo mucho miedo, pero tengo más emoción que el miedo. Y creo que el miedo también es una emoción más grande. Me gusta, pero me asusta también. No sé qué es lo que me espera en la carretera. Pero sí estoy seguro que la gente de Chiapas es totalmente increíble. Es buena. Y siento que me voy a encontrar con mucha gente. La emoción es la más grande porque voy a conocer a mucha gente. Voy a conocer muchos paisajes. Voy a conocer muchos lugares. Déjenme decirles que han suscitado una serie de cosas en Chiapas. Es un poquito triste. Pero que no nos asuste. Creo que todos tenemos destinos diferentes. Y en algún momento nos va a pasar. En algún momento de nuestra vida. Sea lo que sea. Pero si es por andar en bicicleta, no pasa nada. Sé feliz. No te preocupes. Sé feliz. 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 Oigan. Y pues nada. Entonces creo que ese es el miedo. Aparte de las serpientes que también les tengo pavor. O sea, no puedo ni verlas. Pero últimamente a donde he salido a entrenar con la bicicleta. Porque llevo un proceso de entrenamiento antes de. Sí me he encontrado con algunas serpientes. Y no son ofensivas. Realmente son muy tranquilas. Si no les haces nada. Y si no estás habitando su espacio. Bueno, lo que yo le diría a la gente que quiere agarrar una bicicleta. Y tiene el miedo. Porque a veces las ganas están. Pero dice uno. No, pues es que me voy a cansar. Es que mis piernas. Una. Es más rápido. Otra. No importa la bicicleta en la que andes. Puedes andar en la bicicleta hecha por tu vecino, el herrero. Y no pasa nada. De verdad. Lo que vas a vivir en una bicicleta es una aventura increíble. El sentimiento que les va a generar andar en bicicleta es un sentimiento de libertad. De seguridad. Van a trabajar mucho con ustedes. Además de que vamos a estar muy sanos. Entonces yo les diría. Compren una bicicleta. No importa qué tipo de bicicleta sea. Repito. No importa qué marca. No importa qué componentes tenga. Lo que sea. Ustedes tomen una bicicleta. Salgan. Y experimenten por primera vez. Porque experimentando una primera vez. No hay vuelta atrás. Es decir. Vuelva a subir un colectivo. Vuelva a tomar un taxi. Nada. Tu bicicleta va a ser tu medio de transporte. A partir de la primera vez que tomes esa bicicleta. Así que. De todo corazón. Tomen una bicicleta. Pues bueno. Yo quiero agregar algo muy importante. Quiero invitarles a todos que consuman local. Consuman en las tienditas de la esquina. Digo. De verdad. Eso hace falta. Acá en Chiapas. Reactivar la economía local. Consumiendo local. Esa es la forma que lo vamos a hacer. Y este es el proyecto en Bici por Chiapas. Esa es la intención. De dar a conocer lugares. En donde ustedes pueden ir con su familia. Con sus amigos. Visitar estos lugares. Y consumir local. De verdad. En Chiapas hay lugares muy increíbles. Que muy pocos conocen. Y en esta ocasión. En Bici por Chiapas. Vamos a dar algo a conocer. Y por supuesto. Con Soldados Verdes también. Así que. Un aplauso para Soldados Verdes. Que ya se unió al proyecto. Y sin duda alguna nos van a alcanzar. O si no para la próxima. Los llevamos aunque sea arrastrados. Gracias.